Música Al pasear por sus calles podemos observar en alguna de las fachadas de sus casas una argolla que se utilizaba para atar las bestias, mulos, caballos, asnos Es por eso que uno de nuestros propósitos sea dejar para siempre constancia en nuestros documentales de su existencia y al mismo tiempo sirva como toque de atención a nuestros gobernantes para que en la medida de sus posibilidades las rescate, las potencie y las dé a conocer bajo la sabia experiencia de quienes ya en el ocaso de su vida nos la puede ofrecer enriquecedoramente en todo su contexto Música Bien y con nuestro deambulado por Casa Rabonela, este bellísimo pueblo de la Sierra de las Nieves nos encontramos, así como quien dice, de frente y en corto y por derecho con un buen amigo, un buen ciudadano de este pueblo con Francisco Galván Florido Francisco Galván Florido ya nos va a decir muchas cosas sobre la forja en este caso la historia, el taller y sobre si él ha nacido o ha venido aquí a Casa Rabonela en fin, Francisco, primero nos interesa mucho saber eres de aquí, cuéntanos algo de tu vida Sí, soy plenamente de aquí nací aquí, mis padres aquí, mis abuelos todo nuestra generación hemos pertenecido a este humilde pueblo desde siempre Mira, la forja háblanos por ejemplo cómo surge en ti este trabajo, este medio de vida Bueno, yo es que como me he criado aquí pues los estudios no me han gustado, sinceramente me dieron oportunidad para estudiar pero no me gustó entonces, bien porque me crié en este ambiente porque fuera así, me gustaba y lo he vivido desde pequeño he nacido aquí y bueno, pues entonces esta es mi vida Francisco, nos hablas desde pequeño porque es trascendencia de tu familia Sí, mi padre, mi abuelo eran carpinteros agrícolas del arabo romano la carreta y esas cosas entonces claro, a la vez pues tenían como la antigua forja los que la trabaron eran los gitanos entonces tenían lo que es la fragua que es lo que se ha trabado de siempre por la forja entonces para ayudarle a la vez para hacer todas las cosas de las labores del campo pues tenían su fragua y a raíz de ahí pues bueno ya ha sucedido el taller que hoy en día se tiene más modernizado porque todo cambia en esta vida pero aquí estamos Francisco este mismo lugar aquí naciste aquí empezaste a trabajar era de tus antepasados de tu abuelo de tu padre yo nací aquí esto lo compró mi padre poco antes de casarse compró el local este y aquí era donde él trabajaba la carpintería y con la fragua y después bueno pues ya esto se fue perdiendo porque no había trabajo la carreta ni el arabo romano hubo que dejarlo y entonces nosotros éramos pequeñitos pero hubo que buscarse la forma de continuar de continuar para vivir Francisco conociste me figuro no lo sé eres joven la la fragua o la forja dentro de la forja la fragua es un medio de trabajo antiguo y tú lo has practicado y después ha pasado un poco ya más moderno sí, sí yo lo he practicado hombre no es como incluso mi hermano que son mayores que yo lo han practicado algo más que yo también pero claro yo lo he vivido incluso he trabajado en la fragua pero claro no muchos años pues yo era que era pequeño empecé a trabajar casi con 10 años aunque estaba en la escuela pero cada vez que tenía un ratillo pues me gustaba el taller y me ponía el taller y en fin echaba una ayuda a mis padres mi hermano y entonces sí la he vivido y es muy bonita es digno de verlo ya hoy en día ya está perdido porque hubo que quitarla estos adornos que llevaban que antes se hacía manual ahora ¿cómo lo hacéis? bueno hoy en día ya casi todo viene fabricado porque ya hay máquinas que la forja pues la hacen incluso a veces en frío hay algunas que se hacen calientes pero muchas se hacen frío porque hay muy buenas máquinas y están en una imitación pues perfecta y todas iguales en fin que que nada más se pide incluso se la hacen a la medida porque tienen máquinas y se la hacen a uno eso es algo parecido en lo que es la forja a la madera cuando se ven hoy en día estos pasamanos torneados que solo pide dame diez postres pues nada sobre todo para ti por tu trabajo por este negocio es muy muy conveniente porque en sí tal y como en el pueblo se está conservando ya es un atractivo para venir a visitarlo sobre todo el barrio del Arrabar que es conocido como el barrio Morisco creo que lo hemos visitado y bueno que te podemos decir pues te agradecemos que nos hayas recibido tan fenomenalmente como todos tus paisanos y paisanas y que como solo yo decía en estos casos que te vaya fenomenal pues nada yo pues procuro atender lo mejor posible y lo que invito a toda la gente que nos conozcan Casa Rabonela pues que vengan la visiten vean el pueblo el agua estupenda que tenemos y bueno y conozcan al pueblo y la gente pues claro que sí muchas gracias pues de nada el núcleo urbano de Casa Rabonela conserva la típica fisonomía de los pueblos de la serranía andaluza que bien merece la pena visitar ya que su casco urbano es una vocación al más puro estilo impresionista en esta villa se conjugan elementos como el blanco intenso de sus casas escrupulosamente encalada muchas de ellas incluso sin zócalos y las coloridas flores que salpican son fachadas esta localidad ha sabido condurar el carácter amable de sus vecinos y las tradiciones con el crecimiento de la oferta turística de calidad el turismo es sin lugar a duda una de las industrias más importantes del siglo XXI Casa Rabonela mantiene su fisonomía de pueblo andaluz constituyendo una muestra permanente de bellos exponentes de la arquitectura que enriquece a nuestra autonomía que se refuerza mucho más con la presencia de flores multicolores que encalanan y perfuman su hábitat como es el caso de esta frondosa higuera situada junto a la torre chimenea que deja constancia por su situación de la existencia del pasado en un complejo industrial en la avenida Juan XXIII la salida del sol es como volver a la vida en estos lugares que se asemejan a un paraíso tropical este municipio encantador ha sabido adaptarse a los cambios sociales y económicos sin borrar para nada sus raíces la angostura de muchas de sus calles impiden el paso de vehículo lo que hace que pasear por ellas tenga si cabe mayor encanto y tengamos por este motivo una mejor y más apacible visión al recorrerlas solo los vecinos de este lugar saben cuidar uno de sus principales patrimonios conservando la fachada de sus casas al más puro estilo muchas de ellas con las tradicionales puertas y ventanas de madera calles con nombres tan especiales y entrañables a la vez como sumaque chorrera albaiba cáncula o la dedicada al médico don diego carrillo ponce con la placa que indica la casa donde vivió también hay otra calle dedicada a otro hijo ilustre el cantaor de flamenco rincón niño de bonela o al municipal a los bandías donde se encuentra una gran fuente de rica agua llamada caño alora es un acierto es un acierto el cuidar esta fuente porque sobre todo en verano nos viene muy bien a los visitantes y nos deleita casa la bonela tiene numerosos rincones que son de auténticas postales buena parte de ellos se lo debemos las mujeres de este lugar que se afanan en el cuidado de sus puertas fachadas y plantas con estos documentales pretendemos animar a los habitantes de estos pueblos a respetar y potenciar su propia idiosincrasia cultura tradiciones fiesta artesanía y su enriquecedora filosofía para que de alguna manera y en la medida de nuestras posibilidades estos pueblos andaluces al despertar la mañana sigan recibiendo al sol por bulería mientras duermen a la luna con una nana un dato más a tener en cuenta un dato más a tener en cuenta dentro del rico patrimonio por su dilatada historia que aún mantiene y tiene en síntesis podríamos afirmar que por muchos motivos la villa de casa la bonela bien merece ser visitada para tener la oportunidad de conocer entre otras muchas cosas la nobleza y sencillez de sus vecinos motivo por el cual queremos finalizar este documental con un brindis al cielo a la memoria de una gran mujer nacida en este lugar doña Josefa Rojano Cantarero en este lugar de una gran mujer